Mi abuela fue amiga de un Nahual primerizo Mi abuela fue amiga de un Nahual en su infancia, ella soy una de un pueblo al norte de Zacatecas, donde con su familia se dedicaba a la minería o al trabajo de cantera, tenían una vida muy humilde, pero ella nos contaba que lo vivían bien, en el monte, heladeras y ríos, en una ocasión con su prima, jugando en el monte, vi a lo lejos un coyote, y ellas pensando que era un perro, le hablaron, como lo haría cualquier niño, gracias a Dios no les hizo nada, y al poco tiempo se hizo un perro conocido para ellas, le llevaban menudencias que sobraban de un señor que trabajaba con la piel de conejo, pero en una ocasión pasó algo imposible, mi abuela cuenta que el perro le habló, y le dijo que a él le encantaría comer serpiente, si un día se encuentran una, se la llevaran, ellas con la inocencia de un niño, les fascinó que el perro hablara, y para esos días se dieron a la tarea de buscar serpientes para darle, encontraron una en un árbol, y mi abuela subió para picarla con una rama y esta cayera, pero la que cayó fue mi abuela, y en una caída de 4 metros al menos, pero el coyote rápido fue, y puso su lomo, y al caer mi abuela, lo lastimó tan fuerte la espalda, que el coyote ya no pudo moverse después, asustadas fueron por ayuda de su papá, o sea mi bisabuelo, al ver en lo que estaban metidas las chamacas, casi se cae del suelo del susto, les dijeron a las niñas que no podían llevarlo a la casa, porque es un coyote brujo, y seguro lo matarían, pero mi abuela y tía abuela, le rogaron para buscar solución, dicen que mi bisabuelo habló con el coyote, y este le dijo, que sanaría en cosas de semanas, pero lo haría más rápido si come carne de serpiente, porque esa es la carne que le dieron en su iniciación, y le ayudaría a mantener su forma como animal y tener fuerzas, y aparte le contó su historia, dijo que su familia era de Nahuales, pero su papá no le dejaba convertirse en animal, por el miedo de que le mataran a otro hijo, ya que a su hermano, lo mataron cuando se brincó un corral, y se comió unos chanchos de carga, él huyó de la casa, y vive feliz en el monte, y pues sabe cuidarse, ya que hay mucha serpiente, y comida no le falta, decidieron llevar a una mina donde la gente no iba, porque había mucha araña y alacrán, y allí lo cuidaron, a los días cuando estaban trabajando cantera, llegó un señor de gran edad, preguntando por piezas, y cuando vio a mi bisabuelo, se le dejó ir, y le preguntó que si podía hablar con él, le preguntó que si le gustaba cazar, y si lo hacía, que cazaba, él le dijo que no, y se le hizo muy extraño la actitud del señor, al salir del taller, mi abuelo y su prima, el señor voltea con ellas, y les pregunta, si ustedes han visto un perro gris, enorme, con los ojos color miel, mi abuelo rápido agarró la onda, y descubrió, que buscaban al Nahual que ellos cuidaban, pero no le dijo ni una palabra, el señor les dijo, que ellos se veían, que eran gente de buena fe, y sin chistar, les contó que estaba buscando a su hijo, y al pasar al verlos, vio que tenían todo el olor en su ropa y piel, y pensó lo peor, como que quizás lo habían cazado, o algo así, ya sabiendo sus intenciones, le contaron todo, y fueron a la mina donde estaba el coyote, al llegar, el señor llorando, se dejó ir, y abrazó al coyote, y ese también lloraba, quiero creer que aullando, no lo sé, mi abuela cuenta que el señor regañó al Nahual, y le dijo, mejor dicho, obligó, que se hiciera humano, les dijo a los presentes, que se taparan los ojos, ya que si veían eso, abrirían un tercer ojo, por así llamarlo, y veían cosas, que no todos los humanos, estarían preparados para ver, mi abuela cuenta que el coyote, resultó ser un muchacho, de unos 16 años, muy guapo, camino a casa, el señor contó, que tenía un año buscándolo, por todos los pueblos de Zacatecas, y en los sueños sintió, que se lastimó, y le urgía encontrarlo, porque empezaba, a pensar lo peor, el joven se despide de mi abuela, y les agradezco por todo.